Yo voy a hacer una llamada porque hace rato que no me lo... Esto es increíble Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí, pensando solo en ti Me llegó la manía, no se quedó en la cama Me llace al celular y no me contestaba Y en la computadora te mandé un imbé Porque te quiero ver Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí, pensando solo en ti Me llegó la manía, no se quedó en la cama Me llame al celular y no me contestaba Y en la computadora te mandé un imbé Porque te quiero ver Aló, aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Te quiero mi amor Aló, 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 aló Estoy llamando para decirte mi amor Que anoche no dormí, pensando solo en ti Me llegó la manía, no se quedó en la cama Me llame al celular y no me contestaba Y en la computadora te mandé un imbé Porque te quiero ver Aló, 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 aló Aló, aló Estoy llamando para decirte mi amor Que yo te amo Te llamé Y no esta Te llamé Te llamé Tú te lo pierdes Aunque yo te lo pierdo también Rosario Rosario Póngalo Rosario 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 Es que yo estoy llamándote mi amor 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 Ella me dice, ella me al celular me hacía lugar Yo coge el teléfono Te mandé con guiver por la computadora Yo coge el teléfono 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 Porque es lo que soy yo ¿Cómo valió el sueldo? ¡Pum! ¡Rosario! ¡Ju! 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 ¡Se llamé! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Yo me lo pierdo! ¡Pero tú me lo pierdes también! ¡Ju! ¡Ju! ¡Qué bárbaro! ¡Y no lo cogió!